Oigan chicos, les cuento la última. Este 17 y 18 de noviembre es la S-2015. ¿Qué hablas? ¿Qué es eso? ¿La S? Es la evaluación sensal de estudiantes. Una prueba que todos los años se la toman a primaria y este año también a secundaria. Sí, ¿verdad? Esos días vamos a mostrar todo lo que hemos aprendido en lectura y mate. ¿Una prueba? ¡Ah, qué flojera! Para nada, nos van a evaluar para ayudarnos a mejorar. Y además, ¡sabremos qué tal salimos! ¡Ah, qué chévere! Entonces sí, lao. Participemos porque es importante. Ministerio de Educación. Perú. Progreso para todos.